Hola, buenas tardes. Hola Alma, ¿cómo estás? Bien, bien. Leti, ahorita estaba terminando de hablar con Virginia y dice que sigamos pidiendo ahorita en la coronilla por ella. Y dice que todos los estudios han salido bien y ahí van bien y bien, cosa que ella no se esperaba, pero se oye muy contenta y me dijo que les dijera que muchas gracias, que con sus oraciones siente que Dios le va viviendo camino para que se le solucione todo lo que se le había complicado. Pero todavía necesita más de oraciones para que la operen y para que encuentren a quien la opere y lo que habían operado para ella para el día del 10 de mayo que ganó, es lo que le ha estado sirviendo a ella mucho también. Muy contenta, muy agradecida. Ay, eso es una buena noticia, Almita. Sí, Gloria, me dijo que le dijera que muchísimas gracias, que sin ustedes no hubiera podido ella llevar a cabo esto. Fíjate que valdría la pena entrevistarla ahorita para ver, porque gracias a la comunidad, Almita, gracias a ti, hablando de los bienes del Radiotón y de todo, mira cómo consuele el Señor con estas noticias bonitas. Sí, Gloria, perdón, en la mañana le estuve viendo para el Radiotón y hasta le iba a sugerir eso, pero dije, no, mejor voy a hablarle a las 3 de la tarde que entrevistara a una de ellas para que viera lo que es el ayudar, cómo Dios ve el futuro de todos nosotros y pone las herramientas antes de lo que la vas a necesitar. Y la verdad es que ella ya preparó todo. Wow. Bueno, mira, ¿qué te parece si lo programamos para este viernes? Y si Leti está de acuerdo, a mí me parece que es una motivación de generosidad, de caridad, que son las obras de misericordia. ¿Me explico? Sí, sí, Gloria, sí Me suena bien A ver, Leti, ¿qué dice? Y lo programamos para conectarla Sí, a mí me parece bien Me parece bien Yo te confirmo en la mañana Porque Yolanda dice Que a lo mejor todo depende Ella fuera mañana con el padre Pero si no va con el padre Entonces sí, pero yo te avisaría temprano ¿Qué te parece? Sí, no te apures Puede ser en otra fecha Yo digo mañana en el programa de las 10 Por el Radio Top Pero aquí en el cenáculo Cuando tú digas, tranquila No hay problema Sí, sí Pero sí, eso, lo que dijo Alma También a mí se me hace muy importante Cuando haces donación También para que veas a dónde se van Que no se va solamente a la radio Si no se está yendo a misiones Para ayudar a personas Y mira lo que ella dijo Algo bien importante Que eso poquito que le dieron Le ayudó mucho a ella Le ayudó mucho Y a cuántos no les han ayudado Aunque sea poquito ya con la medicina O con una cita O con una cita Y es algo De decir De no dar nada Y entregar algo Y ojalá sigamos apoyando Y ojalá sigamos apoyando Este radio No sé si quieras Dar esa información Invitar a las personas Gloria Sí, antes de eso Quisiera yo Teniendo a Anita Saber Hijita Entonces Esta Virginia Le llevó el dinero Y lo ocupó Para sus medicinas O cómo estuvo Lo está dividiendo Son cosas de comida Y todo eso Y parte le está ayudando Para lo que vienen siendo Lo que vienen siendo Los estudios Como allá Aquí fueron 433 dólares Pero allá se hicieron Casi 10 mil Con lo que yo aporté A parte extra Que fueron como 70 80 dólares Fueron 10 mil Entonces Sus medicamentos Que ella esperaba El gasto Iba a ser como De 5 mil Y a ella todavía Le queda un resto De lo demás Para sus gastos Personales Comida De hecho Hasta Ella fue Este lunes Tuvo que irse Para Zacatecas Que es a 3-4 horas De donde bebé ella Y dice que tuvo que Tuvo que irse Un día antes Y quedarse allá Pero ella creía Quedarse en la calle Acostada afuera del hospital Para entrar al tratamiento Pero gracias a esa aportación Que ella llevaba Se quedó en una casa De huéspedes Que paga 30 pesos Unos 5 dólares 10 dólares Entonces ella dice Que todo eso Le ha estado ayudando Hasta para no dormir En la calle Como ella creía Y agarrar taxis Porque el taxi También cobran Entonces dice ella Que ella Bajarse de un camión Y subirse a otro Y andar Dónde es Dónde es la dirección Dónde es Dice que hasta Para agarrar un taxi Y evitar Andar caminando Ella con el problema Que ella tiene Todavía Entonces ella dice Que gracias a ti Gloria Y a todas las que aportamos En esta vez Ella ahorita Está muy contenta Porque Dios Sigue obrando en ella Con la ayuda Que ella recibió Y ahorita me lo acaba De decir Dice yo sé Que Gloria Y todas Están pidiendo por mí Le dije sí Gloria Yo le comenté Y Gloria Me sigue diciendo Que te pongan La coronilla Que te pongan El rosario Dice Pues ahorita Le dices Que siga pidiendo Y que le agradezco Mucho lo que Ha estado pasando Conmigo Porque se me ha Estado facilitando Todo Todo Gloria Se le ha estado Facilitando Y ella De la nada Ella no trabaja Ella no tiene más Que la aportación Que ustedes le dieron Y lo que yo a veces Le he aportado Pero con lo que Ustedes mandaron Para ella Ha sido Algo máximo 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 Híjole Qué raro Y sigue 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 ella Y ahorita Ella no tiene problemas De decir Oh no tengo Este tratamiento No El dinero Ahorita me dijo Que me iba a mandar Lo que venía Haciendo Las fotos Para que las pusieran Allí arriba Y vieran Lo que Ha estado Ella haciendo Con el dinero Pero no le ha faltado Gloria hasta dice Fíjate que pasé Y compré Un taquito De carne Fíjate que Compré tres taquitos Para llevar Grande a Erika Para llevar Para mí Y comer Las dos Y es gracias A esa aportación Y es a ti Gloria Que dice Que está muy agradecida Que se le quedaste A ella En su corazón Ya no me digas cosas Pero Almita Es todas Cada una hizo su parte En puentes Una hora Pero Gloria Pero Gloria Es que yo cuando usted inició Nomás éramos como cinco O cuatro Gloria Yo estaba en ese hospital También metida Y ahora ver Hasta donde usted ha llegado Con las cosas Que usted dice Todas Pero si usted no inicia No hay quien nos dirija Y usted estaba sola Eran los cuatro Eran los cinco Y ahorita ver Que entran treinta Que entran cuarenta Y Es una bendición Es una bendición Almita Porque además Hay que empujar tantito Orar mucho A guardar más Gracias a Gracias a Gracias a A cada uno De ustedes Y Bueno hay que dar Testimonio De Virginia En el programa Así es No seas mal Hablar No Tanto Por mí Sino Ojalá Todo esto Inspira Para pensar Siempre Hay un sentido En la vida Hay un bien Hay un Si tú no hubieras traído Fíjate la historia Como comenzó contigo Si no te hubiera Movido esta historia Si no hubieras Sido valiente Y decir Hola Vamos a Hay una personita Y si no te sigo yo La corriente Y si no ustedes Nos siguen la corriente A nosotras dos Y Es como Una historia Es el eco De lo bueno Es el eco Del amor Es el eco De la caridad Y eso es lo que Te agradezco mucho De verdad Que hoy me das Mucho consuelo Hoy que he estado Batallando un poquito De la vida Dejo a Leti Porque Me voy a dar Su espacio Pero si vale la pena Leti habla Pero te das cuenta Gloria Como Dios te consuela Si No Como Dios te dice Lo que estás haciendo Mira esos frutos Ya Se me quito el dolor De huesitos Bueno Y seguimos así orando Y ojalá Que más personas Sigan apoyando Este Radiotón Porque mira Ahí están Los resultados Bendiciones Bendiciones Cuando se hace Un Radiotón Se recauda Fondos Para ayudar A la radio Pero también Se recauda Fondos Para ayudar Familias Para ayudar Las misiones Como A esta misión Que van a ir A Guatemala Van a pasar Muchas cosas Pero Ustedes van Confiados Y Esperando que el Señor Va a ir con ustedes Como esos apóstoles Que el Señor Los mandó Y solamente Confiaban en ese amor Y en esa misericordia Que el Señor Estaba con ustedes Para mí Vayan confiados Que vamos a estar orando Por ustedes Aunque no vayamos Nuestras oraciones Están para Todos los misioneros Y todos los apoyando También Fíjate que a mí Lo interesante Es ver Como El comentario Que hizo Alma Si es cierto Le vino a resolver Algo Materialmente Hablando Pero te das cuenta Ahora Cómo piensa Cómo cambia Su mente Porque se llena De esperanza Cómo ve Otras cosas Y a lo mejor Otras personas Que van en el camino Presentándose Esas son oraciones Y eso es lo más Importante Bueno Ya no hablemos Más de esto Gracias a ustedes Y la misión La fuerza De una misión Es La oración Uno puede llevar Un peso Un ladrillo Un papel Pero puedo Llegar Pum Dejarlo Ahí está Ya cumplí Yo no pienso así Hay un alma Amén Amén Y gracias Amén Gloria Inspirarnos Gloria Porque tus palabras Siempre nos Inspiran A nosotros También para Seguir Perseverando Ustedes Son mi inspiración Ya luego Me quejo yo Con el Señor Buenas tardes Buenas tardes Pues mira Buenas tardes Buenas tardes Quiero Quiero compartir Que ya mi nuera Este Gracias a Dios Ya salió de la cirugía Y pues dice La doctora Que bueno Me habló Mi hijo Dice la doctora Que Que todo salió bien Que Todas esas células Cancerosas Fueron retiradas Y confío En mi Señor Que Que ya Ya no Haga Nada Verdad Que Ya nada más Sea su recuperación Y Este bien Y confío en el Señor De la misericordia Que ella no habla Mucho español Pero Yo anoche Estuvo hablando Un poquito Con mi hijo Y Con ella Y este Yo le dije Que ella Cuando entrara a cirugía Nada más dijera Que se aprendiera A decir Jesús En ti confío Dijera tres veces Que no se le fuera a olvidar Que recordara mis palabras Y que yo después Más Con el tiempo Yo le iba a ir explicando El amor Y su misericordia Que nos tiene Dios nuestro Señor Eh En la mañana Cuando ella Iba ya a salir Yo le dije Pues le di su bendición Porque su mamá No vino Y Y le dije Recuerda Jesús En ti confío Y cuando ella salió Fue lo primero Que me dijo Volteó a verme Y me dijo En inglés Jesús En ti confío Y yo le dije Amén Y yo creo que el Señor Me tiene algo preparado Para ella Para poder yo hablar Del Señor De la misericordia De su amor Y ahorita Les doy las gracias Por todas las que se unieron En oración Por la señora Olga Ríos Que me habló En un momento Que estaba ya desesperada Con mis nietos No tenía razón Pero Creo sus palabras Me levantaron un poco Y Me ayudaron bastante Sentí ese amor De nuestro Señor Que me dijo No estás sola A mí Quizás Este Era ver mis nietos Tan chiquitos Pero bendito Dios Este Y a su misericordia Ella está bien Alabado La recuperación Alabado Sea el Señor Se dieron cuenta Amén Estoy muy agradecida No solo es la sanación física Hay una puerta Que se está abriendo Para recibir al Señor Alabado Sea el Señor Amén Yo me quedé llena Con mi corazón Amén Fue en inglés Jesús En ti confío Y yo anoche Le dije Recuerda Son tres veces Y Y ahora en la mañana Ya iba Saliendo Pasaron la puerta Y voltea Me dice en inglés Jesús En ti confío Yo le digo Amén Bendito sea mi Señor Bendito sea mi Señor Gracias a todas A mamita María Señor San José Gracias Les agradezco mucho Sus oraciones Que mi nieto Tiene tres meses Y a mí me partía El corazón Saber que su mamá Estuviera con este problema Y tan joven Sí Gracias a todas Bendiciones Gracias Araceli Y pues también Te felicitamos Ya que hoy Estás cumpliendo Treinta Dos años De matrimonio ¿Verdad? Ah sí Hasta se me olvidaba Sí Ahí está tu regalo Aracelita Sí Lo tomo Lo tomo Y tomo ese abrazo Porque La señora Olga Ríos Habló muy bonito Conmigo Y lo voy a hacer Todo lo que ella me dijo Lo voy a hacer Es una misión Que yo creo El Señor me puso Y lo voy a hacer Y sí Tomo mi regalo Mi abrazo De él De mi Señor Y de la Santísima Madre Gracias a ustedes Gracias Leti No Gracias al Señor Porque él te ha dado Esa bendición De cumplir Treinta y dos años Con tu esposo Solamente es esa gracia Y esa bendición De Dios Que los ha ido Guiando En ese caminar Que han ido Caminando juntos Que Dios Le siga bendiciendo A ti A tu esposo Y también A todos los matrimonios Que se encuentran Ahorita En este En este día Que Dios Le siga bendiciendo Cada día Para que sigan Caminando Junto a nuestro Dios Padre Amén Gracias Pues bienvenidos Bienvenidos a todos A Sol Sandra A señora Elena A Rosalba Rosy González Pati Morales Oralia Olga Olivares Nancy Yanet Olga Ríos Mireira Mayra María Frías María Fernández Margarita Sandoval Luisa Fuerte También felicidades A Luisa Fuerte Y a Álex Y a Rocío Su esposo Ayer ustedes Se consagraron A la Divina Misericordia ¿Verdad Luisa? O Rocío Pudieran contestar Algunas de ustedes Muchas felicidades Que ayer se consagraron A la Divina Misericordia El cenáculo De Nuestra señora De Guadalupe De Elotes ¿Es así? Rocío Sí Leti Este Ayer Ayer tuvimos Pues en sí Nuestra segunda Consagración Como cenáculo Porque una La tuvimos En un congreso Que hubo De la Divina Misericordia Por supuesto Organizado Por Virgen De Guadalupe Radio Y este Y sí Fue una noche Muy bendecida Muy hermosa Y pues aquí Estamos Algunos de los miembros Que es Álex Luisa Mi esposo Bernardo Mi compadre Kenny También se consagró Y próximamente Si Dios quiere Más delante Él y su esposa Se reunirán También con nosotros Se unirán Al cenáculo Está también ¿Quién más Estamos por aquí? Bueno Pues somos Varias personas Que ayer Gracias a Dios Tuvimos nuestra Segunda Consagración Y es después De terminar El primer manual De formación Para cenáculos Después de terminar El número uno Este Viene una ceremonia De consagración Y el padre Raja De ahí Que Que está ahí En la En la parrote De nuestra señora De Guadalupe Fue quien nos hizo La ceremonia Muy hermosa Gracias Gracias y muchas Felicidades Bienvenida Lourdes Bienvenida Bienvenida Loreno Marín Mande La foto Si mira Que lindos Pues muchas Felicidades Que Dios Les siga Bendiciendo Y que sigan Misionando Con un corazón Misericordioso Promoviendo La divina Misericordia Señora Leti No me ha contestado No sé si No sé si Comenzamos El padre No me ha contestado Y hace Dos horas Que no se conecta A Whatsapp Ok Pues podemos Si podemos Empezar La coronilla Ya Si él Llegar A entrar Ya nos Compartiría El tema Claro que sí Si dígale Que lo vamos A seguir Esperando Si gusta Ojalá Pueda Compartirnos El tema Hoy Pues también Hoy tenemos De invitada A Barbie Y a Son nuevas Personas Gloria Y Brenda A Janet Penalosa También Pues también Bienvenida Bienvenidas A cada una De ustedes Que se están Conectando En el día De hoy Por primera Vez Que Dios Les siga Bendiciendo Y gracias Por estar Ahí con Nosotros Entonces Me gustaría Señor Bernardo Y El señor Juan Patino Nos pudieran Rezar la Coronilla Los cinco Misterios Serían los cinco Misterios Ok Si Este también Señor Bernardo Está bien Leti Gracias Muchas Gracias Señor Alex Usted nos Puede hacer El El credo Claro Claro que Sí Gracias 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 a Dios Pues bueno Nos vamos poniendo En la presencia De Dios Padre Que nos Acompañe Que nos Guie Que nos Ayude Cada día En nuestros Pasos Aunque Nuestros Pasos Sean Pequeños Pero que Nuestros Pasos Sean Firmes Y sean En su Voluntad Gracias Señor Por este Día Gracias Por cada Familia Que nos Acompaña En este Día Gracias Por el Padre Alfredo Que ya Se unió Sí Gracias A Dios Que el Padre Ya se Unió Con Nosotros Entonces Pues el Padre Nos va A hacer El Rezo La Coronilla Con Usted Señor Víctor O Lo Empezamos Como Usted Guste Ya Padre ¿Cómo Está? Bien ¿Y Ustedes? Muy Bien Gracias A Dios Gracias Que se Pudo Unir Con Nosotros Aquí Estamos Gracias A Ustedes Gracias A Dios Mire Tengo Una Pregunta Le había Platicado Al Señor Víctor Si Usted Quisiera Rezar Hoy La Coronilla Con Él Ustedes Dos ¿Está Bien Para Usted? Está Bien Bueno Entonces Mil Disculpas A las Otras Personas Que Ya Había Ascinado Les Pido Una Disculpa Pues Entonces Puede Hacer La Oración Del Espíritu Santo Y Empecé La Coronilla Con El Señor Víctor Padre Y Gracias Por Acompañarnos En El Día De Hoy Que Dios Le Bendiga Por Ese Tiempo Que Nos Ha Dedicado Claro Que Sí Gracias a Ustedes Adelante Nos Puede Hacer La Oración Del Espíritu Santo Recibe Espíritu Santo La Consagración Perfecta Y Todo Mi Ser Que Os Hago En Este Día Que En Cada Instante De Mi Vida Y Mis Acciones Seas Mi Director Mi Luz Mi Guía Mi Fuerza Y Todo El Amor De Mi Corazón Yo Me Abandono Sin Reservas A Vuestras Divinas Operaciones Y Quiero Ser Siempre Dócil A Tus Santas Inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate Formarnos Con María Y En María Según El Modelo Del Divino Jesús Amén Amén Adelante Adelante Padre 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 Hijo Hijo Y Espíritu Santo Amén Mi Querido Señor Jesús Aquí Estamos Hace Tu Presencia Hemos Venido Señor Para Suplicarte Tu Infinita Misericordia Ante Todo Señor Te Pedimos Misericordia Para Eso Que Justo En Este Preciso Instance En Algún Lugar Del Mundo Están Partiendo De Este Cuerpo Físico Para Sus Familias Señor Rogamos Misericordia Para Cada Uno De Ellos Para Todas Estas Familias Que Se Encuentran Unidas Por Nuestros Santos Sacerdotes Especialmente El Padre Alfredo Por El Papa Su Santidad El Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto XVI Para Todo El Clero Señor Iglesia Te Pedimos Misericordia Señor Por Todas Estas Intenciones Peticiones En Este Momento Señor Desde Tantos Lugares En El Mundo Se Están Entregando En Misericordia Jesús Gracias Jesús Porque Tú Siempre Nos Escuchas Gracias Jesús Por La Paciencia Que Nos Tienes A Cada Uno De Nosotros Comenzando Por Dios Gracias Por Tu Amor Gracias Jesús Por Tu Infinita Misericordia Amén En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero La Fuente De Vida Brotó Para Las Almas Y El Mar De Misericordia Se Abrió Para El Mundo Entero Oh Fuente De Vida Insondable Misericordia Divina Abarca El Mundo Entero Y Derrámate Sobre Nosotros Oh Sangre Y Agua Que Brotaste Del Corazón De Jesús Como Una Fuente De Misericordia Para Nosotros En Ti Confío Oh Sangre Y Agua Que Brotaste Del Corazón De Jesús Como Una Fuente De Misericordia Para Nosotros En Ti Confío Oh Sangre Y Agua Que Brotaste Del Corazón De Jesús Como Una Fuente De Misericordia Para Nosotros En Ti Confío Amén Confío Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Libra Del Mal Dios Es Salve María Llena De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Se Ascendió A Los Infiernos Y Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Y Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Ahí Ha De Venir A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Adelante Padre Padre Hijo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como Propiciación De Nuestros Pecados Y Los Pecados Del Mundo Entero Por su dolorosa Pasión Pasión Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. I like it. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, 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 santo Padre eterno, te ofrezco la preciosa sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos que están en mi propio hogar y en mi familia. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el regalo más precioso, que es el cuerpo, sangre, espíritu y la divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo y en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios y todas otras ofensas, por los méritos de su sagradísimo corazón y por medio del inmecolado corazón de María, imploro por la conversión de las pobres almas pecadoras. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío María, Madre de la Misericordia Ruega por nosotros y por el mundo entero San José, Esposo de María Ruega por nosotros Santa Faustina Cahuasca Ruega por nosotros y por el mundo entero Santo Papa Juan Pablo II Ruega por nosotros y por el mundo entero Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues muchas gracias Gracias a cada uno que nos está acompañando en el día de hoy Pues hoy tenemos un privilegio que nos está acompañando El Padre Alfredo desde la Ciudad de México Hoy nos va a compartir el tema sobre el Sacramento de la Reconciliación Muchísimas gracias Padre por su tiempo Y pues gracias, gracias a Dios que hoy nos acompaña ¿Está listo para compartirnos? Sí, gracias Gracias Bueno, pues hablemos del Sacramento Miren, todos los Sacramentos son obras del Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo los Sacramentos serían nada Así que los Sacramentos los hace operantes y eficaces el Espíritu Santo Por eso fíjense bien, en el Sacramento de la Confesión o de la Penitencia Nosotros vamos dando pasos para lograr la absolución y el perdón de Dios De nuestros pecados Entonces decimos, primero se arrepiente uno Luego viene el propósito de enmienda Luego la misma confesión frente al Sacerdote Y después la penitencia y la reparación que debemos de hacer por nuestros pecados Entonces el Espíritu Santo desde el comienzo del Sacramento nos asiste Primero nos da la luz para reconocer los pecados Fíjense bien Por eso Él es el Señor y dador de vida Para que nos dé vida en Cristo Él primero nos ilumina Para que reconociendo con sinceridad los pecados Bajo su luz La luz de la verdad Nosotros reconozcamos con justicia Y con rectitud Mostremos a Dios la miseria Y las fallas que hemos cometido Esa es luz del Espíritu Santo Por eso siempre que vayamos a hacer el acto penitencial Haciendo primero el examen de conciencia Tenemos que pedirle al Espíritu Santo Nos ilumine Por eso les voy a compartir Esta oración que estamos haciendo al Espíritu Santo Se la voy a dar a Víctor Para que luego se las comparta a ustedes Porque tenemos que aprender a decirle al Espíritu Santo Sé tú mi luz Mi guía Mi fuerza Y el amor del corazón Porque si el Espíritu Santo No nos ilumina Porque estamos hablando del sacral De la confesión Pues yo no hago una correcta Confesión de los pecados Porque necesito primero ver la luz Que me deje ver con claridad Mis faltas Y entonces repito La primera operación que es el Espíritu Santo Para el sacramento De la penitencia Es darme luz para el reconocimiento Segundo paso Habiendo reconocido los pecados A la luz del Espíritu Santo Él es el que me va a dar el don del arrepentimiento El arrepentimiento nosotros no lo damos Lo da el Espíritu Santo Para que usted Como decimos en la oración Me pesa de todo corazón haberte ofendido Entonces el Espíritu Santo Es el que me va a dar el peso de nuestras culpas Para que sepamos la gravedad El peso de mi falta Y sienta dolor de haber ofendido Eso lo da el Espíritu Santo Por eso decimos Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida El Espíritu Santo da la vida en Cristo El Dador de la vida nueva Dándonos el arrepentimiento Porque si no hay arrepentimiento en la confesión No hay gracia No engañemos de veces a la gente Que le digamos a la gente Es que Dios es misericordia Sí, pero si no hay arrepentimiento La misericordia no se manifiesta Así que una condición Para que la misericordia de Dios Se manifieste en nosotros En amor y paz para nuestra vida Es que haya arrepentimiento De cada pecado Y en general de mi situación de pecador Así que hay que pedirle al Espíritu Santo Que nos dé siempre el don del arrepentimiento Ante las faltas reconocidas Y que nos pese de todo corazón De haber ofendido a Cristo A nuestro Señor Y esa acción, repito Es del Espíritu Santo Entonces ya llevamos dos pasos Reconocimiento de pecado A la luz del Espíritu Santo Abriéndome al don del arrepentimiento Que da el Espíritu Santo Tercer paso Tercer paso Que tenga la humildad y el valor De irme a confesar Pero con el propósito de enmienda Ya generado en mi mente y en mi corazón ¿Verdad? Entonces tercer paso Me propongo enmendarme para confesarme Porque a veces vamos a la confesión Sin ningún propósito de enmienda Entonces ahí nos estamos saltando un paso Y por lo tanto No nos estamos afianzando A una buena confesión Porque también el Espíritu Santo Es el que me va a sugerir El propósito de enmienda Sería bueno que ya no mientas Que te alejes de esta ocasión de pecar Para que no vuelvas a caer Que te propongas Entonces esto, aquello No se trata de hacer muchos propósitos Se trata de hacer un propósito Que sugiere el Espíritu Para que te des cuenta Que haciendo ese propósito Le estás manifestando a Dios Tu compromiso de cambio Y tu propósito de hacer el bien Y abandonar el mal Eso también lo da el Espíritu Santo Por eso les digo que el Espíritu Santo Es el que hace que los sacramentos Se realicen Con verdadera compromiso de vida Entonces si yo medito Bueno, he pecado contra Dios Me dejo iluminar por el Espíritu Y veo mis faltas Pidiéndole al Espíritu Me ayude a arrepentirme Dándome el don del arrepentimiento Entonces el Espíritu me inspirará Repito, el propósito de enmienda Y entonces Ya en ese momento Buscaré al sacerdote Para pedir la absolución En realidad el ir al sacerdote Es recibir la absolución Porque el arrepentimiento ya se dio Y el propósito ya se ha propuesto Antes de ir con el sacerdote Entonces normalmente un sacerdote Si ve arrepentimiento en la persona Le dice bueno ¿Y qué vas a hacer De hoy en adelante En un propósito de enmienda? Entonces de repente Cuando lo preguntamos Como que ni lo habían pensado Pero el que sí se ha preparado Con el Espíritu Santo Dice sí Me voy a proponer Ya no decir mentiras Aceptar vivir en la verdad Etcétera Pongo un ejemplo Y entonces ya recibo La absolución Con la buena disposición Miren Muchas veces Las confesiones Son inválidas Porque no llevan arrepentimiento Entonces cuando yo no voy arrepentido Y con un firme propósito de enmienda La absolución No tiene su efecto Porque no vamos preparados Y bien dispuestos Como hoy ¿No? Que estamos celebrando La fiesta de San Juan Bautista Y la misión de Juan fue Preparen los caminos A la venida del Señor Entonces ir a la confesión Es preparar el camino Porque la venida del Señor Es eminente Porque cuando me encuentro Ya en el confesionario Ya ahí me voy a encontrar Con la misericordia divina Y yo tengo que estar Bien dispuesto Al encuentro misericordioso De Dios En ese momento En que yo le pido A Dios Que me absuelva A través de su ministro La absolución Es don del Espíritu Santo Los sacerdotes No tenemos ningún poder Para perdonar los pecados Es Cristo quien perdona A través de la acción Del Espíritu Santo Cuando el sacerdote Entonces dirá Yo te absuelvo De tus pecados En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y ahí actúa El Espíritu Santo Para que usted reciba El perdón y la paz Y los efectos sanadores De la acción del Espíritu Para sanarlo Por la herida Que sea usted propinado Por cometer el mal Y Dios ahí sana Y libera Y restablece la gracia En el alma Para que usted Pero hay un último paso Que el sacerdote Ayudará a la persona A vivir lo que es La penitencia Claro que a veces La penitencia Queda en solo rezar Alguna oración Pero el sacerdote Ya le va conociendo A uno Y va También inspirar A hacer una buena obra Tratar de hacer esto Por el bien de alguien Y va a reparar Sus pecados Porque a veces Esto no lo conocen Los fieles La reparación Es restituir El bien Que dejamos de hacer O El mal que hicimos Hacer el bien Que podamos Eso se llama reparación A veces Las reparaciones No se pueden hacer Porque ya no podemos Reparar el daño Que se hizo Pero entonces La reparación Es entonces Buscar hacer el bien A otros Substituyendo el mal Que se hizo Por un bien Que se quiere hacer Como camino De reconciliación Y como Estación De que queremos Que empiece El amor de Dios A actuar en nosotros Entonces fíjense bien Son cinco pasos Reconocimiento De pecado Arrepentimiento Sincero Propósito De enmienda Confesión Con el sacerdote Con la buena disposición Y después cumplir La penitencia Que me fuera Impuesta Y de manera Personal O con la ayuda Del sacerdote Dejarse iluminar Por el espíritu Para ver De qué manera Yo puedo reparar Hay muchas obras Reparadas en la iglesia Entonces podemos decir Bueno voy a reparar Haciendo estas oraciones Haciendo esta obra De misericordia Haciendo esta caridad Haciendo este bien A quien le hice el mal De tal manera Que entonces Cuando la gente Aprende a reparar Haciendo el bien Que puede Se cierra Esa obra De misericordia Divina Decimos Y entonces Uno se siente Reparado Y entonces Viene esa Bonita conversión Del corazón Y entonces Uno aprende a vivir Buscando no Cometer otra vez El pecado Sino buscando La voluntad de Dios Entonces fíjense bien Todo el dinamismo De los sacramentos Es acción directa Del Espíritu Santo Entonces nosotros Tenemos que aprender A vivir los sacramentos Con el Espíritu Santo Porque si no Los vivimos De manera ritual Decimos De manera incompleta Porque no hacemos Los pasos Que hay que dar Para una buena preparación Y entonces Como decimos No preparamos Los caminos del Señor Porque acuérdense Que en cada sacramento Dios viene a nuestra vida En la Eucaristía En la confesión En los demás sacramentos Siempre está Esa venida del Señor En su gracia Decimos En la que si estamos Bien dispuestos Pues entonces Obtendremos la gracia Experimentaremos El amor misericordioso De Dios Y como siempre Dios en su acción Pues dará una transformación Interior Y podremos caminar Creciendo en la conversión Del corazón Y en una vida Verdaderamente más cristiana Y en una alegría Más Sentida Diría yo De vivir como Verdaderos hijos De Dios Bueno pues ese fue el tema Ya Dimos explicaciones De los cinco pasos De la Del sacramento De la penitencia Si se dan cuenta La iglesia Le ha ido cambiando El nombre El sacramento No porque esto afecte Sino porque pone énfasis En algunos de los pasos ¿No? Sacramento de la penitencia Es poner la atención En el último paso Sacramento de la Confesión Es poner atención En la forma En que usted Sigue eso Sacramento de la Reconciliación Es el mejor nombre Porque la reconciliación Es el fin De la confesión Si he pecado Contra Dios No solamente Le pido Perdón a Dios Sino Que trato De encontrar De nuevo El camino De la comunión Reconciliándome Con Dios Pero no nada más Con Dios Sino también Con los hermanos Y con la iglesia Porque cuando Nosotros pecamos También le estamos Fallando a la iglesia Porque somos Miembros Que debemos Edificar la iglesia Y no Piedras de escándalo Piedras de tropiezo Para los demás ¿No? Porque la gente Mirará Dirá Mira este va a la iglesia Y mira cómo se comporta O mira este Que comulga Y mira lo que anda haciendo Entonces cuando se comete Pecado Se daña la iglesia Entonces hay que Reconciliarnos Con Dios Pero también Con los hermanos Y con la iglesia misma Por eso modernamente Hoy se le llama El sacramento Sacramento De la reconciliación Porque eso Engloba Todo Lo que hacemos Y el Y el verdadero fin Por el cual Nos confesamos ¿Cómo ven? ¿Qué preguntas tienen? Muchas gracias Muchas gracias Padre Gracias Pues por favor Si tienen preguntas Y pueden prender También sus cámaras Para que el padre Les pueda mirar Cuando le hagan La pregunta Muchas gracias A cada uno de ustedes Gracias padre ¿Alguien tiene Alguna pregunta? De nada mija Que les bendiga Gracias padre A ver Aprovechemos El tiempito Porque se nos va Como agua Hola padre Hola chiquitín ¿Cómo estás? Bien ¿Qué me quieres Preguntar? ¿Cuánto Debo de esperar Para que me vuelva A completar Otra vez? Muy buena Pregunta ¿Cómo te llamas Mijo? Christopher Sánchez Ah Víctor Sánchez Igual que su papá Bueno ¿Cuántas veces Nos tenemos Que confesar? Pues ahí Le tenemos Que pedir Al Espíritu Santo Que nos avise Cuando los pecados Son graves Inmediatamente Hay que irse A confesar ¿Cuáles son Los pecados graves? Los mortales ¿Cuáles son Los pecados mortales Víctor? Los que faltan A los diez mandamientos Así que está fácil Cuando yo cometo Una falta Respecto a los diez Mandamientos Entonces tendré Que irme a confesar Cuando los pecados Son leves No hay necesidad De irse a confesar Porque en la misa Acuérdense Decimos Antes de celebrar Los sagrados misterios Reconozcamos pecados Y en la misma misa Se perdonan Los pecados Veniales Y entonces Rezamos El yo pecador Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho Y el sacerdote Entonces invoca La divina misericordia Diciendo El Señor Que siempre Tiene misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Ese acto Dentro de la misa Es penitencial Es decir Borra los pecados Leves Entonces ¿Cuántas veces Me tengo que confesar? ¿Cuántas veces Sean necesarias? Si he cometido Pecado mortal ¿Cómo ves? Muchas gracias Ándale Que te vaya bien Mijo Padre Yo tengo una pregunta Con respecto A los pecados Mortales Cuando Alguien Pues nos Enojamos Como dijo usted Con algún Prójimo Con alguien Hasta de la familia En ese caso Es considerado Eso Si se enoja Uno Al punto Donde se ofende Y se reconcilia Uno Antes de la comunión Y antes de confesarse ¿Ya existe Ahí la reparación? ¿O es necesario Confesarlo Antes de Comulgar? Bueno ¿Qué dice el Señor? Si tienes algo Contra tu hermano Deja tu ofrenda En el altar Y vete a reconciliar Con él Y regresa Entonces Ese tipo de pecado Que son las pleitos Y las ofensas Con el prójimo Lo primero Que tenemos que hacer Es irnos a reconciliar Con esa persona Y ante esa reconciliación Y el perdón dado Tú ya puedes Comulgar Y lo que puedes hacer Es comentarlo Con el sacerdote En la próxima confesión Que hagas Para que él te ayude A que no se repite Porque hay gente Que es como Pelita Pelea de gallo Ahorita Nos ofendemos Nos perdonamos Y mañana otra vez Entonces eso Hay que comentarlo Con el Padre Para ver Cómo Deshacer Esas discordias Y Y salir adelante Con un corazón Dispuesto A no estar Este Ofendiendo a Dios Ni al hermano Pero si tú Haces una buena Reconciliación Pon tú que te peleas Con tu hermana Y vas Y le pides perdón Y te reconcilias Tú bien puedes Comulgar Porque ahí La reconciliación Es real Y entonces El perdón Se ha dado Ya sea que tú Lo des O que te lo dé Aquella persona Y entonces tú Prácticamente Puedes comulgar Ahora El que no Se reconcilia Y guarda Resentimiento Y no se reconcilia Con su hermano No puede comulgar Y se tiene que ir A confesar Pero el Padre No te puede Absolver De un pecado En donde tú No quieres Hacer la reconciliación Entonces lo que te va a decir Váyase A reconciliar Con su hermano Y regresa Porque hay gente Que dice Miren Padre Pues me Me arrepiento Y me confieso De que estoy resentido Con mi cuñado Y ya le pediste Perdón No Entonces vas a tener Que ir a reconciliarte Y ya después Vienes Porque hay gente Que confiesa El pecado De ofensa Contra el otro Y guarda Resentimiento Y cree que Por lo Que por confesarlo Se le perdona No ese No es el tratamiento De esto Sino lo que tú Comentabas Tengo que ir A reconciliar Y hasta que me den El perdón Yo puedo Comulgar O sea Lo que tú dices Está muy bien Correcto Gracias Juan Yo tengo Un No sé Cómo se llame Si Tuviste pelea Con tu hermano ¿Verdad? Y ya hablaste Y pediste el perdón Pero si la persona Está necia Y ya no te quiere Ni hablar Ni nada Pues yo ya cumplí Con pedir el perdón O es mal Que yo vaya A comulgar Y todavía estoy Pues yo no estoy Enojada Pero él está Molesto Conmigo Como en ese caso Está bien La comunión Tienes razón Esto es en conciencia Esto hay que ser Muy claros Aquí no hay recetas De cocina Como tú dices En conciencia Yo me he ido A reconciliar Pero esa persona Está cerrada Pero tú Estás tranquila Porque has perdonado Y no has guardado Rencor Tú puedes Comulgar Pero si tú Misma Ves que no Estás En paz Y que todavía Hay algo Contra tu hermano No debes Comulgar Y debes Buscar al sacerdote Para que te ayude Ok Bueno Yo estoy en paz Pero Y él Se supone Que es Ministro De la palabra Entonces Él está mal Yo pienso Claro Sí Pero ese es Su problema O sea Si la persona Está mal Ese es problema De él No tuyo Aquí lo importante Es la conciencia Personal Tú en conciencia Dices Ya me reconcilié No me quiere hablar Yo estoy en paz No guardo resentimiento Yo sigo comulgando Pero entonces Tienes el deber De ofrecer Esa comunión Por él Para que se libere De ese mal sentimiento Que lo tiene atado Y que podrás decir Bueno y esta persona Pues está mal Y está comulgando Es su problema No es tuyo Ok Porque si tú le dices No ¿Cómo puedes estar Comulgando Haciendo eso? Te lo Estás tratando Entonces De decirle Que está mal No Él lo tiene que saber En esos casos En este caso Porque estamos hablando De la confesión Se trata de la Conciencia personal De cada uno O sea Olvídense Siempre que hagan esto Miren su conciencia Personal Y no la de los demás Porque Como dice el Señor No juzgues a tu hermano No condenes Entonces no hay que juzgar Al otro El otro sabrá Por qué está así Y sólo Dios sabe Lo que siente En su corazón Pero sí Si estamos conscientes De lo que está pasando Por ejemplo En este caso Tú tendrías que ofrecer Tus comuniones Por esa persona Para que le ayudes Y le asistas Con tu oración Para que él salga De esa situación triste ¿No? Bien Gracias Padre A ver Soy Rosy González Quiero hacerle una pregunta Hay una persona Que está casada Bueno Fue casada Hace 24 años Se separó Divorcio Hubo divorcio Pero Luego se juntó Con otra persona Pero ya fue hace Cinco años Atrás Ella dice Ella dice Ella no Ella Ya no está Con esa persona Pero ella Dice que no puede Comulgar Entonces es la pregunta Ella ya no tiene Pareja No tiene Relaciones O sea Entonces ella dice Ella la pregunta Que hace Ella puede Ir a confesarse Y poder Comulgar Entonces a ver En el tema Del matrimonio La reconciliación Hay que saberla hacer Cuando haya Un matrimonio Por la iglesia Ustedes lo saben Que no se pueden Volver a casar Cuando una persona Está casada Por la iglesia Y en viuda También ya lo saben Puede contraer De nuevo matrimonio Y no pasa nada Pero si una persona Vive en unión libre Con la persona Viva todavía No puede comulgar Porque no está En el sacramento Eso también Ya lo saben Ahora esta persona Que me dices Estuvo viviendo Un tiempo Con esa persona Y nunca se casó Con ella ¿Verdad? Sí Nunca se casó Entonces se llama Unión libre Entonces ahí Estaba cometiendo Un pecado De fornicación Mientras se vive En unión libre Se comete pecado De fornicación Y es pecado mortal Y no se puede Comulgar Pero si ella Deja esa relación Como tú dices Y ya no vive Con nadie Se tiene que ir A confesar Por ese pecado Que cometió Muchos años Y ya puede Empezar a comulgar Ok Está claro Muchas gracias Sí Está clarísimo Nomás que quería Que escuchara Ella por Por sus propias Por usted Pero entonces Tiene que ir Con el sacerdote Para que le cuente Su historia El padre Le aconseje Y ya Si está realmente Libre Entonces ya Podrá comulgar Con mucha Seguridad Muchas gracias Está muy buena La pregunta ¿Alguien más Tiene una pregunta Para el padre? Sí Yo Buenas tardes Buenas tardes Soy Juanita Hola Hola Este Mire Tengo una pregunta En el caso De que La ofensa Fue hacia uno O sea Cuando a ti Te lastimaron Y este Y quizás Piensas Dices Quizás No lo hizo Propósito Fue algo Que No lo quiso hacer O sea Algo que dijo Que no te quiso lastimar Pero tú por rento Quedaste lastimado O herido Entonces en este caso Dices O sea Como yo digo Ok Dios Yo lo perdono Este Aunque no No Estemos lejos Pero yo decido Perdonarlo Pero A veces Se recuerda Esas palabras Que hirieron Entonces Este En este caso Pues oro Por esa persona Y este Y ahí ¿Qué pasa? O sea No No ha habido Comunicación Este Bueno A ver Hay dos cosas En este tipo De casos Primero Que en conciencia Volvemos Personal Juanita Usted Esté segura De que está Perdonando Para que pueda Comulgar Porque repito Que el que no Perdona Y guarda Resentimiento No puede Comulgar Porque el resentimiento Entonces Lo hace Rechazar Al otro Y a veces Hasta desearle Lo malo Y eso A Dios No le agrada Entonces En conciencia Primero Si alguien Me ofende Usted dice Muy bien Lo perdono Oro por él Y que Dios Lo bendiga Si me vuelve Un mal recuerdo Entonces Vuelvo a retomar Mi decisión De perdón Y sigo orando Por esa persona Para que Dios La bendiga Y yo No le de puerta Abierta Al resentimiento Entonces Puede estar Comulgando Esa es una cosa Ahora La otra parte Que ya tiene que ver Con otro aspecto Es la reconciliación Con esa persona Eso en conciencia Tú tienes que también Ir a ver un sacerdote Para que te diga Que si se puede Y que no se puede Hay veces Que las ofendas Son tan graves Que la reconciliación Ya no se va a dar Es lo que decimos Bueno te perdono Pero ya perdí La confianza en ti Y ya no quiero saber De la relación contigo Y eso es legítimo Juanita Porque uno decide Hasta donde le permite Una persona Estar en su vida Y si una persona Te lastimó Muy fuertemente Tú puedes En libertad Decir Sabes que yo te perdono No tengo nada Contra ti Pero hasta aquí Llegó nuestra amistad Ese es un caso El otro caso Es que voy a intentar Que funcione La relación Y te voy a dar Una oportunidad Pero la otra persona Tiene que estar También disponible Ahora si la otra persona No quiere Tú en conciencia Debes estar en paz Porque dices Bueno La amistad Es una decisión Si ya no quiere La otra persona Yo lo acepto Y tranquilo Ahora hay otras cosas Que son los casos Familia Y es diferente Porque si nos tenemos Que reconciliar Entre la familia Ok Entonces a veces También no quiere El suegro El primo El hermano Y entonces Respetarlo Pero normalmente Si hay que buscar En términos De familia Oye La reconciliación Porque entonces Tu pleito Con tu cuñada Con tu hermano Le afecta a tus hijos Y a tus sobrinos Y eso hay que cuidarlo Porque entonces Cuando mamá No le habla a fulano Tampoco los hijos Entonces ahí hay que cuidar Este aspecto Juanita Porque se llama Reconciliación Ahí si hay que hacer El máximo esfuerzo Para llevar relaciones Tranquilas Y cordiales Porque ahí estamos Afectando a terceros Y ahí si tú tienes Que tener esta conciencia Porque cuando es Un amigo personal O un compañero De trabajo Bueno pues ya no nos vemos Como tú dices Y se acabó Pero y la familia Que los tienes que ver En cada momento De celebraciones Y de encuentros Entonces si me entiendes Cada caso es distinto Sí Sí bueno en este caso Este Sí es un familiar Entonces No creo que Él se haya dado cuenta Que lastimó Con sus palabras Más bien Quedaron En mi corazón Y quedaron Como una herida Lastimaron mucho Entonces Este Yo Pues he orado Por él Este Le he dicho a Dios Que lo perdono Por lo que me dijo Que quizás su carácter O su manera de ser Este Lo dijo Por un bien Para mí O algo En este caso Este Yo no No comenté nada A demás familiares Para que no haya Un resentimiento O sea Para que no se cree algo Como por ejemplo Si es hermano De mi papá Y yo contarle a mi papá Y luego El pleito Se hace grande Y no quise hacer nada De eso Yo me cerré Y dije Pues lo voy a perdonar Ya nomás pedí a Dios Que me sanara mi herida Que Cuando me topara con él Fuera un Encuentro Normal De saludo Con amor Y todo En este caso Yo le tengo que decir Yo sentí esto Cuando me dijiste esto Si él no se dio cuenta Que me lastimó Como decimos En conciencia personal Tú decides perdonar Y estás haciendo lo mejor Con el tiempo Se lo puedes decir No ahorita Con el tiempo Cuando la relación A lo mejor Ya sea más tranquila Le puedes comentar Con confianza Oye Aquella ocasión Pasó esto Y me sentí mal Pero con el tiempo Y con el tiempo A lo mejor Ni vale la pena Juanita decir Ya se olvida Y se acabó Entonces en este caso Es en conciencia personal Estar bien uno Y sobre todo El propósito De este tipo De situaciones Es que no entra El resentimiento en ti Porque ahí Cuando entra El resentimiento Recuerden que ya no es Ya no actuó El espíritu de Dios En nosotros Sino el rencor El odio La venganza Y ya se mete Un espíritu malo Entonces la primera Para todos los que están Escuchando El primer mecanismo De defensa Digamos En estos desencuentros Con los demás Es en conciencia personal Que tú no permitas Que entre el resentimiento Y que tomes la decisión De perdonar Porque es la forma De evitar Que entre ese mal espíritu Lo demás Hay que pedir consejo Y ver que se puede hacer Pero digo Lo primordial Es que tú Como dices Mantengas una relación Tranquila En amor Con el prójimo Y para eso Si hay ofensas La herramienta Es otorgar el perdón Ok Porque también El Señor dice Que si tú no perdonas A ti también No se te perdonarán Los pecados Entonces hay que Recordar esa enseñanza Perdónanos Perdónanos como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Entonces guardar Esta enseñanza En el corazón Y si no Yo tengo que perdonar A cualquiera Y en cualquier situación Porque si no Tampoco Dios a mí me perdona Eso es como lo esencial En esta situación Y ya lo demás Hay que discernirlo Buscar consejo Buscar a un sacerdote Para ver que se puede hacer En conciencia Y mira Juanita Lo que no se puede hacer En ciertas relaciones Como decimos Lo que fue Ahí está Y lo que no Pues ya Terminó Y entonces ya estar tranquilos Ok Muchas gracias padre Dios lo bendiga Igualmente Juanita ¿Cómo ven a ver Los que han escuchado Todos estos temas ¿Les queda claro O se sienten Con alguna duda Respecto a lo que ya dijimos? Porque en esto Tiene que haber criterios claros Y saber que tenemos que hacer Para que en conciencia Pues por lo pronto Miren no haya remordimientos Y tampoco nos vayamos Con la finta De que hemos perdonado Y no cierto Porque luego decimos Es que ya perdoné Pues hay que ver Si en el corazón Como decimos Está esa paz Y ese amor Para el hermano Esos son dones Del Espíritu Santo Volvemos a lo mismo Si yo encuentro El perdón Y la paz Para mi hermano Es que el Espíritu Santo Me está ayudando Y aunque me haya lastimado Si soy capaz De tenerle amor Pues ahí está Con más razón Una fe viva Y un amor activo Porque acuérdense Que Jesús nos llama Para terminar A que amemos Hasta nuestros enemigos Fíjense hasta dónde Va la enseñanza De Jesús Y el que ya es capaz De amar Al que le ofende Y aún le es enemigo Pues es que Cristo Vive en él Pues así terminamos Pues la enseñanza Hoy del perdón Y la reconciliación Ánimo ¿Verdad? Perdonen siempre A sus hermanos Y bendíganlos Aunque a veces Les lastimen Y oren siempre Por ellos Para que ustedes También tengan paz Y dejen que el Señor Pues actúe en ustedes Siempre con Dándole Una buena cara A quien quizá Le hace mala cara Padre yo Tengo Un comentario Deje pontear mi cámara Soy Olga Olivares Este Lo que usted comentaba Ahorita de La reconciliación Con la familia ¿Verdad? Yo Tuve una discusión Con mi concuña Y Como usted dice Es Yo pedí perdón Hablé con ella Pero ella me dijo Que no Que ella no me perdonaba Que ella no tenía Nada que perdonarme Que no me perdonaba Que cada quien Su vida Yo le dije Mira Le digo Yo entiendo Somos familia Este Pues su esposo Es hermano De mi esposo Nos vamos a encontrar En Pues cuando se reúne La familia Como usted decía Ahorita Pero a ella No 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 le interesa Eso Y como usted dice Es muy triste Porque lamentablemente Mis hijos Con sus hijos De ella Tampoco se hablan Nosotros ya tenemos Cinco años Que Me pasó esto Y a la fecha Pues no ha habido Una reconciliación Yo Cuando nos hemos reunido En familia Yo llego Y les saludo Pero ella Voltea la cara Y eso A mi me da mucha tristeza Porque digo Al final de cuentas Pues mi esposo Sufre Al no poder Convivir con su hermano Como lo hacíamos antes Por eso Hay que orar mucho Por las personas Que se cierran Al perdón Y mantener La oración Constante No nada más Un rato Tú tienes que orar Por ella Respetar su Su posición Y a fuerza de bien Ganamos al mal Entonces tú hazle favores Trátala bien Claro que se necesita La caridad Que es el amor de Dios Entonces tú insiste En tratarla Como si nada Hubiera pasado Orar mucho por ella Y vas a ver Que el Señor Va a irle dando Conciencia De que está equivocada Y de que tiene que cambiar Su postura Y su actitud Es una lucha ¿Verdad? Entonces ora mucho Por ella Y trátala bien Porque el amor Vence todos los Pecados Sí Muchas gracias Padre Ándale Muchísimas gracias Padre Gracias por ese tiempo Gracias que nos Acompañó Pues Me gustaría Si Tuviera tiempo Quisiera compartir Algo de Santa Faustina De lo que usted Nos está compartiendo Y terminando Nos puede dar Su bendición Padre Sí Claro que sí Bueno Santa Faustina Ella nos dice Dice Hoy el Señor Me dijo Lo que el Señor Le dijo a Santa Faustina Cuando te acercas A la confesión A esta fuente De misericordia Siempre fluye Sobre tu alma La sangre El agua Que brotó De mi corazón Ennoblece tu alma Cada vez Que vas a confesarte Sumérgete toda En mi misericordia Con gran confianza Con gran confianza Para que pueda Derramar sobre tu alma La generosidad De mi gracia Cuando te acercas A la confesión Debes saber Que yo mismo Te espero En el confesionario Solo que estoy Oculto En el sacerdote Pero yo mismo Actúo En tu alma Aquí La miseria Del alma Se encuentra Con Dios De la misericordia Di a las almas Que de esta fuente De misericordia Las almas Sacan Gracias Exclusivamente Con el recipiente De la confianza Si su confianza Es grande Mi generosidad No conocerá Límites Los torrentes De mi gracia Inundan Las almas Humildes Los soberbios Permanecen Siempre En proveza Y miseria Porque mi gracia Se aleja De ellos Dirigiéndose Hacia los Humildes Gracias Padre Lo que usted Nos dijo Que siempre Nos acerquemos Con humildad Y pidamos Al Espíritu Santo Que nos ayude A tener Ese arrepentimiento De corazón Que nos prepare Para cuando Nos acercamos Al confesionario Que nuestra Nuestra confesión Sea Sincera Sobre todo Sea sincera Si no Pues No sería Valida Muchas gracias Padre Y nos da Y nos da Su bendición Y sus almas Siempre puros Y sanos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Muchas gracias Dios me les bendiga A todos Y a todas Igualmente Gracias Padre Gracias Padre Hasta luego Padre Hasta luego Wow Hasta luego Hasta luego Padre Bueno pues Vamos ahora A nosotros Que lindo Y además Leti Cuando hablamos De la coronilla De la divina misericordia Es hacer corazones Misericordiosos El apóstol El miembro De un cenaco La divina misericordia De velar Los sacramentos Es un apóstol Eucarístico Pero es un apóstol Misericordioso La fuente De la misericordia Está en el sacramento De reconciliación Y hay que trabajar En ese perdón No podemos Omitir esto Bien ¿Tienes algo más Que compartir Leti? No Nada más Mil disculpas Como ya había Invitado a personas A rezar Pero como Entró el Padre Pues ya había Le había dicho El Padre que rezara Y como No entraba Entonces invité a personas Solamente quería Pedirles una disculpa A cada una De las personas No Yo creo que son Muy bondadosos Muy misericordiosos Es más Seguramente Como propósito De enmienda Lo que puede pasar Es que mañana Ellos recen Sí 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 ¿Verdad? Sí Lo tendré presente Y gracias A cada uno Gracias que se unieron En el día de hoy Pues seguimos orando Por ese Padre Para que nos siga Acompañando Porque pues Todo lo que nos dice Tan claro Pero es verdad Es verdad Que a veces Nos quedamos pensando Pero todo lo que dice Es verdad ¿Verdad? ¿Verdad?